Pero mi día a día lo conservo y me lo guardo. Ok, pero no dice que lo vengo para mis mejores amigos. Claro, claro, está bien. O sea, el ciclo no lo sabe. ¿Saben quién acaba de llegar? ¿Saben quién acaba de llegar? ¿Qué ha pasado? Con un vestuario fabuloso, divina, con unas curvas que parecen carreteras. ¿Sabes, Natalie? La verdad es un mujerón, más enamorada que nunca. Tengo un placer de haber ido. A visitarla, Chucuito, me hizo todo un recorrido. ¿Quieres saber quién es? Bien, bien. Y a Bumas del Callao, por favor, que pase, Melisa Cruz. ¡Bravo! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Amiga! ¡Buenos días! ¡Buenas cosas! ¡Buenas cosas! ¡Amiga, tú estás peor! ¡Buenas cosas! ¡Ah, pasarela! Es una mañana de... ¡Estás hermosa, Melisa! ¡Sí, mira! ¡Buenas cosas! ¡Feliz cumpleaños! ¡De glamour! Meli, qué bella estás. Tengo que sin duda decir que físicamente estás en tu mejor. La ha sentado, la ha sentado el amor. ¡Regia! No es el amor, pues. No, regia. Usted también, si estuviera enamorado, también se vería regia. Escucha, se dan cuenta cuando vienen las invitadas, la señora les pasa la mano, la franelea. ¡No, sí, cuando no están parrajas! ¡No! ¡No, no! A Melisa Luke le ha dicho de todo. A Nathalie la ha destruido en vivo. ¡No! No la ha destruido. La cacatúa cree que todos son una gallina como él, porque la verdad es que tiembla, tiembla. Isabela Acevedo tuvo mucha razón al decirte... No, no, no. ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Acá, acá es... Cájate, disculpe. Cájate, allí, 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 allí. No, es que no me gusta pelearme con la gente. A Melisa, vamos a aterrizar el tema. Tal vez te ha pasado en algún momento, porque a veces nos dicen las amigas, amiga, date cuenta, lo que sientes no es amor, es obsesión. ¿Qué pasó? Ha pasado, sí, ha pasado para todas, creo. Para todas, claro. No, 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 aquí, aquí, por aquí no. Acá ahorita tú estás contenta. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a la psicóloga, chicas. Bueno, porque hay idas y venidas, idas y venidas. Ya hablábamos del caso Paula Arias, Melisa, y podríamos pensar que en algún momento ya se podría convertir en obsesión, Lisbeth. Bueno, podría confundirse, ojo, el capricho con la obsesión, ¿ah? Porque también hay personas que se encaprichan porque están midiendo de alguna u otra manera su capacidad de poder obtener esa persona en su vida. Y tiene que ver con un tema de inseguridad, de autoestima. Hay personas que dicen, no, yo voy a hacer que esté conmigo. No importa si después lo dejo, pero yo quiero esto en estos momentos, ¿no? Y eso es un arma de doble film. ¿Podríamos estar obsesionadas sin darnos cuenta? ¿Qué opinas tú, Melisa? Mira, sobre Paula Arias, mira, que disfrute su momento, que lo viva. Si ella es feliz así, si ha querido regresar con él, ¿quién somos nosotros para nosotros? Que disfrute, amiga. La preciaza. La verdad, está viviendo su momento, la verdad, que nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe lo de nadie. Disfrute. En una relación, nadie sabe lo de nadie. Los acuerdos que hay ahí... Bueno, es verdad, es verdad que nadie sabe lo de nadie, pero cuando tenemos el tema y tenemos ejemplos y situaciones, como cuando él se tatuó la cara de ella acá, luego la vimos con la ex, luego vimos cómo le eliminó todas las fotos de Instagram, no me digan que... No, Yanet, no eliminó la foto, archivó la foto. Ah, pero no, no, no. Pero ella no sabe, ella no sabe. Ella haría... Melisa también archivó. Muy bien. Melisa también archivó, sí. ¿Qué harías tú, si Yaco, archiva las fotos de Instagram? Uy, escucha, escucha. No, si yo archivo la foto, lo castigo. Pero no, pues, es que no vas a comparar la relación de Paula, que recién está empezando, con mi relación, que ya estoy casada. Claro, pues Brunela. ¿Quién es tu familia? Ay, amiga, amiga. Amiga, date cuenta, Brunela. No, yo lo voto a Richard. Mi foto tiene que estar en primer lugar. ¿Han archivado la foto, Brunela? Jamás. No, ya, 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 ya. Jamás. La han eliminado, pero no la han archivado. Tampoco, tampoco, ninguna de las dos. ¿Qué tal ahora? Ningún a ese ha eliminado la foto, sí. Ah, a mí esa sí, no, es que me diga. Sí. Acá chocas con todo el dolor, el sufrimiento, hasta y todo. Mejor no hablemos del tema. Ay, ay. Pero, ¿qué les parece mejor? Hay que ver una siguiente, por favor. Sí, 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 porque está muy caliente el tema. Vamos, el cerebro del amor y el cerebro de la obsesión, correcto. El amor dice, predomina la calidez y la ternura. Los silencios no son incómodos, es el amor, correcto. ¿Y la obsesión? La obsesión dice, montaña rusa de emociones, felicidad o tristeza extrema. Bueno, lo que pasa es que el amor, de alguna u otra manera, sí, vive sus emociones, pero de forma más equilibrada, respetando y validando también las emociones de la pareja, ojo, respeta y valida. En cambio, la obsesión, no, la obsesión hay una persona que de repente hoy está muy tranquila o tranquilo y al momento, a la hora, de pronto explota, se pone irritable y a eso agrégale que te va a culpar a ti de sus emociones. Ah, estamos aprendiendo lo que es amor u obsesión. Ahora, tú dijiste, dijiste, Meli, que nunca más ibas a exponer tu vida privada en redes. No, 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 yo no dije eso. ¿Por qué incomoda la equipada? Yo dije que me iba a guardar lo que yo quería e iba a subir lo que yo quería que el resto vea. Pero si me antoja subir una foto de una sesión de fotos que hice linda, pues la subo. Claro, obvio. Pero mi día a día lo conservo y me lo guardo. Ok, pero tú dijiste que lo pongo para mis mejores amigos. Claro, claro, está bien. O sea, el ciclo de los cargos. Pero me acercamos. Bueno, pero a ver, hay que ser realistas. En toda relación hay altos y bajos y a veces somos un poco más fosforitos y eliminamos las fotos. Eso nos pasa. ¿Tú eres fosforito, Bubu? Vamos, en esos cinco minutos. Bubu, perdón, pero tú en Bienvenida a la Tarde. Por ejemplo. Tú eras un fosforito, Bubu. Yo era un juego andando. Llorando, así llorando. Un fuego andando. Ponme la DJ ahí, ponme la DJ. No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más. Es que eras una niña también, Bubu. ¿Quién te manda a meterte a la televisión? ¿Quién me manda a estar en cuenta? Oye, esa frase quedó, esa frase quedó. Cuando me peneo, soy un rey, no me busques, no me llores. Chicas, gracias a esa canción... No van a decir nada de nadie, Armando. Gracias a esa canción tengo todas mis tiendas. Esto sí. En el radio.